¿Qué es el Día de la Primavera? ¿Qué es el Día de la Primavera? La Primavera que realizamos todos los fines de semana, en este caso en la zona céntrica, en la calle Lavalle y Moreno, donde llevamos a cabo más de 50 controles de alcoholemia, teniendo como resultado 5 conductores que dieron con alcoholemia positiva. De los cuales 4 conducían automóviles y 1 una motocicleta. ¿De la ciudad o algunos también de afuera? Bueno, en esta oportunidad fueron 2 conductores de nuestra ciudad y 3 conductores que son de localidades vecinas. Muchas gracias.